Sí, Lore, como decíamos más temprano, hay un movimiento especial aquí en la Rambla debido a las obras por la ciclovía. Y en ese sentido, ahora ya algunos nos gritaban que está lento el tránsito. Hay cambios, pero en este momento no hay obra todavía de la ciclovía en sí, sino el tema de la luminaria. Desde la oposición critican un poco cómo se están llevando a cabo estas obras y convocaron al director de movilidad de la Intendencia a la Junta Departamental. Estamos con Diego Rodríguez, el edil del Partido Nacional, para que nos dé detalle por qué la convocatoria y cómo visualizan lo que está pasando. Sí, qué tal, buenos días. Un saludo a Lorena y a Magui en el piso. Sí, hemos convocado al director Itamuzu para que venga a explicar justamente lo que es este mamarracho que estamos viendo, la gente que toca bocina, la gente que se queja, que digamos públicamente que esto es un trancaso en hora pico, que no le va a ser bien a la ciudad y por lo tanto queremos saber en la Junta Departamental por qué se hizo esta ciclovía que realmente va a generar mucho trancaso, porque se van a achicar los carriles, vamos a pasar casi de cuatro carriles sin contar el estacionamiento a dos y en hora pico ya vemos desde las colleras San Andí hasta los clubes de pesca, que es donde va a ser la ciclovía, trancasos en hora pico, ya sea en la mañana hacia lo que es la ciudad vieja y sobre las 18 horas hacia el este los trancasos y embotellamientos que realmente es increíble como en vez de mejorar la movilidad la complican. En este momento, según la información que usted tiene, ¿qué es lo que se está haciendo? Según la información que nosotros tenemos ahora lo que se está haciendo es correr el cantero central un poco hacia la zona del frente, por así decirlo, para correr las luminarias porque si no, no da el espacio con esta obra que quieren hacer desde la Intendencia. Por eso nosotros decimos, ¿por qué no la ciclovía del otro lado, de la acera de enfrente y no de la acera hacia el este? Y otra cosa muy importante también es, ¿quién garantiza que realmente los ciclistas circulen por la ciclovía un domingo o un sábado y no utilizan la vereda tan ancha que tiene la Rambla? La verdad que es una obra innecesaria, es una obra que nos llama muchísimo la atención, ¿por qué? Porque aparte hay que recordarle también al televidente que fue anunciado entre gallos y medianoche, acá cerquita, arriba del tablado del teatro de verano, ya se impuso que esto se iba a hacer y eso generó también las críticas desde la Comisión de Patrimonio que necesitan por ley nacional tener el aval de la Comisión de Patrimonio que no la tenían y por lo tanto a través de nuestra convocatoria es que hemos generado este tipo de reuniones entre Patrimonio, la Intendencia y la Junta Departamental para llegar a una solución. Desde Patrimonio se nos dice que la Intendencia se comprometió arreglar toda esta zona que la vemos muy descuidada, con grafitis, baldosas rotas que se están cayendo a pedazos, el pasto crecido, comido, bueno, la Intendencia supuestamente se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer, es decir, de sus funciones y no tendría que ser una contraprestación, tendría que hacerlo todos los días. ¿Usted está en desacuerdo con esta obra y en la Rambla, no con las ciclovías en general? Claro, por supuesto, a ver, otra cosa no menor, yo estoy a favor de las ciclovías del uso de la bicicleta, pero no en un lugar en donde se enlentece la movilidad, es un capricho de la Intendente Cose, porque hay que recordar también a los televidentes que sigue siendo intendente solamente que pidió licencia y que además están haciendo una obra y no tienen un plan B, es decir, ¿dónde están los inspectores de tránsito? Ahora, para agilizar el tránsito, por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos? Decimos que vamos a hacer una obra, pintamos la calle, ponemos unos ricarditos, los cuatro palitos de PVC y decimos que eso es una gran obra para Montevideo y mientras tanto, en hora pico se están trabajando y nadie viene aquí a agilizar el tránsito, la gente molesta, ya va a trabajar, obviamente, estresado, los niños que llegan tarde al colegio, las personas lo mismo, me parece que es mucha improvisación con tal de decir que se hizo algo en una gestión que quedó en el leve, que ya vamos para 35 años de una gestión frente amplista que, como yo le decía, está muy en el leve con el contribuyente. Gracias. A ustedes. Bueno, allí con las imágenes de Sebastián vemos cómo es el movimiento aquí en la Rambla, recordemos entonces que el martes va el director de Movilidad Itabuzu a la Junta Departamental por este tema. Vuelvo con ustedes.